Música ¿Qué le digo si la miro cuando la miro faltar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro faltar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado El traidor del día mareado El traidor del día mareado La del moño colorado Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro faltar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Con la del moñito rojo Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear El traidor del día mareado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado La del baño ha valorado El traidor al día mareado El traidor del día mareado La del baño ha valorado